Marian Zabaté enfrenta a Connie Garcés luego de decir que ecuatorianos solo son aquellos que nacen en el Ecuador. Y que nos sentimos hijos de Ecuador, que he defendido a este país, que llegué a los 11 años, que tengo dos hijos ecuatorianos, que pago impuestos, que me gasto el dinero aquí y que si me preguntan por cualquier otro lugar, incluso soy española de nacimiento ecuatoriana de corazón y que me vengan a decir, una vez se lo dije al esposo de Sharon, que ahora está preso y ahora te lo digo a ti, que a mí me vengas a decir que yo no soy ecuatoriana o que no me puedo sentir ecuatoriana o solamente porque no nací aquí, me parece despectivo, me parece un desprecio, me parece, no sé, mira, sabes que Connie, ahora, realmente, no, solo se refería a Sebastián, hubiera dicho, Sebastián no es hijo del Ecuador porque no nací en Ecuador, habló en general, solo son hijos del Ecuador los que nacen en Ecuador, pues yo me siento más ecuatoriana, que el arroz con menestra carne asada y patacones y quizás tú pasas más en el extranjero que en el Ecuador, así que quizás eres tú menos ecuatoriana que yo. Estas declaraciones vienen a raíz de que Sebastián Tamayo se nombra, se autopercibe a sí mismo como el hijo del Ecuador, él mismo se autonombra de esa manera, lo que ha generado gran revuelo entre muchos, pero yo considero que al final del día todo aquel que debe darnos cualquier nombramiento, posición o postura debe ser el público, por lo cual yo levanto el cuestionamiento. ¿Consideran ustedes que Sebastián Tamayo es el hijo del Ecuador? Ahora bien, hay múltiples figuras las cuales no son nacidas en el Ecuador, pero sin embargo el pueblo ecuatoriano las ha adoptado y ha cogido de una manera propia, las he hecho propias, se han apropiado de ellos. Entonces, considero yo que la postura tanto de Courtney como la de Marian no está mal, todas están dentro de un entender, todas están dentro de un razonamiento para ser más correcto en la palabrería, pero a lo personal, yo me siento muy acogido por los ecuatorianos, siento muy bonito con ellos y genuinamente siento, me siento parte de, pero al final del día quien define eso es usted, así que yo no voy a entrar en esas discusiones de, no porque los extranjeros, que no que se yo que, lo que a veces sí siento es que hay una onda muy xenofóbica con algunos, ¿verdad? Porque recuerdo yo que cuando iba esta muchacha, ay se me olvidó su nombre, de ver, genuinamente así se me olvidó su nombre, que cuando Fernanda Gallardo iba a ser la presentadora de Desafío a la Fama, comenzaron a decir cosas como, ¿por qué eligen a una extranjera y no a una local, a alguien nato, verdad? Y yo les pregunto, ¿a dónde Fernanda Gallardo ha desarrollado su carrera? Aquí o en Chile, se supone que ella ha desarrollado su carrera en el Ecuador, por eso debe elaborar en el Ecuador, pero yo, son meramente opiniones que tengo, ¿verdad? Ustedes pueden discrepar conmigo, yo se los voy a respetar, pero en consideraciones propias, yo considero que muchos que hacemos un trabajo para el Ecuador, tenemos toda la garantía de ir ante una postura internacional y decir, yo también soy ecuatoriano, ¿verdad? O sea, pero no sé, no sé, yo no me quiero dar títulos propios que nadie me ha dado, yo siempre he dicho que la gente tiene que darte el reconocimiento y la pleitesía, si así el público desea, pero los comentarios de Marian se me hacen sumamente justos, Marian es una mujer que tiene toda la vida en el Ecuador, toda la vida ha desarrollado su carrera, su familia y todo en el Ecuador, así que ella tiene toda la potestad y todo el derecho de autopercibirse percibirse y nombrarse como ecuatoriana, todas sus inversiones la ha hecho en el Ecuador, el desarrollo de su vida lo ha hecho en el Ecuador, por lo cual yo reconozco que genuinamente Marian es más ecuatoriana que española, para ser muy honesto, pero es que algunos hijos son como bastardos, como dijo Lacito. ¡Suscríbete al canal!